Cuando salgo a la calle no quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre. Un mensaje que lo resume todo, ¿no? Sí, en realidad lo que queremos transmitirle a la gente es de que nosotros queremos laburar tranquilos, que nos den una mano, que colaboren más que nada, que nosotros que es lo que venimos pidiendo. Y no tener que andar perseguido permanentemente por el tema de los motochorros, pero que hoy en día prácticamente son ellos los que andan libres y no nosotros que somos los que estamos trabajando. Se han reunido en muchísimas ocasiones con las autoridades de seguridad. ¿Qué propuestas le han hecho? Propuesta no nos han ofrecido ninguna. Nosotros fuimos a plantear desde un principio que necesitábamos de que no solamente se encuentren en los bulevares, en las avenidas, sino que necesitamos de que estén metidos adentro del barrio. ¿Como corredores seguros, digamos? Claro, pero el único corredor seguro es bulevar y avenida. Es lo único que vemos en los ceros como corredores seguros. Luego de la tercera marcha, Mónica, ¿mejoraron algo las cosas en la ciudad? No, no. Sí vemos que hay más gente movilizada, caminantes más que nada, pero están los caminantes en lugares donde nosotros decimos que es donde todo el mundo circula, que es las avenidas, pero no están dentro de lo que es los barrios, que es donde necesitamos. El 911, al contrario, tuvimos más problemas esta última semana con el 911. Yo no sé si ellos también estarán llenos de llamados, pero no, no hemos podido contactarnos muy bien con el 911. ¿Cuáles son las situaciones de inseguridad más frecuentes que ustedes sufren en la calle? El robo de las motos. Nos interceptan, nos cazan y nos sacan el móvil, el móvil y los celulares. Eso es lo que más vivimos. Y han llegado ahora últimamente, que nos pasó con dos compañeros, los disparos para que largue la moto, para que largue el celular. Y bueno, es lo que estamos viviendo, es que nos sacan los móviles, o sea, las motos. Lo que pienso es que somos delivery, estamos al servicio de la gente porque brindamos un servicio, pero sinceramente llega la noche, de día estamos saliendo trabajando tranquilos, pero llega la noche y es una presión, es una presión decir, bueno, salgo a trabajar, ¿vuelvo o no vuelvo a mi casa? Yo no tengo hijos, pero hay muchos de mis compañeros que sí. Entonces, estamos como en un momento de decir, bueno, ¿quién nos cuida? La policía, me doy vuelta, no hay nadie, es tierra de nadie, sinceramente, y es doloroso decirlo.